Que onda jóvenes peweperos y no tan jóvenes, yo soy Raxo y vengo teniendo un video más al canal donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Azuikun con su nuevo cargado de escaldar el cual le da una mayor jugabilidad gente, no lo rompe pero ahora si es más utilizable este Pokémon el cual va a estar siendo acompañado de Tropius y no puede faltar la 9A Night Tales de Alola, la cual va a estar reventando como cerrador pero gente aquí el protagonismo se lo va a estar llevando ni más ni menos que Azuikun, aquí vamos a estar viendo el combate donde Scrappy va a estar aventando un juego sucio lo que viene siendo nuestro Tropius a Azuikun, es un Shiny, trajimos al Tropius Chilango, el Tropius Capitalino va a estar entrando lo que viene siendo nuestro Night Tales de Alola, el cual va a estar recibiendo un juego sucio que no le hace absolutamente nada hace el cambio y entra ni más ni menos que Lantur, Lantur que se vio beneficiado en todos los sentidos con los cambios de GBL de esta temporada número 17 y vamos a estar reventando con Suikun a escaldar aventamos el primer escaldar, le bajamos el ataque, eso nos puede ayudar un montón vamos a estar escudando un trueno, maldita se me dejó sorprendido que aventara un trueno aventamos un rayito hielo, el cual a básicos, a básicos y con otro escaldar más nos llevamos la victoria en el primer combate créanme lo que tú dirás el cargado pues no es es algo muy random pero si le llegan a dar otro cargado más gente créanme lo que se empieza a volver más y más utilizable y más y más recomendable este Suikun a su vez la estrategia en este equipo nada más es quitarle al counter de Suikun ojo aquí porque un tipo hielo si nos va a estar reventando como lo que viene siendo Abomasnow por el tipo hielo y por el tipo planta que reventaría a Suikun y reventaría a Tropius pero bueno regresamos al combate donde vamos a estar viendo caer a nuestro Tropius capitalino y vamos a estar escudando el siguiente cargado que va a ser un pajarosado perfectamente escudado y entra otra vez Lantur Lantur que se va a estar viendo en toda la temporada en casi todos los equipos y pues obviamente con esos cambios quien no lo haría vamos a estar escudando el siguiente surfe el cual buscamos hacer el mayor daño posible con nuestro querido Nintels Alola el cual vamos a Lomflame el cual con el cambio aventamos un escaldar y ahora si tirame lo que quieras compadre que por algo es legendario aguantamos con el pecho ese pajarosado y otro escaldar más es más que suficiente para llevarnos la victoria en este combate pasamos al siguiente combate donde vamos a estar viendo a Suikun contra ese querido y amado Stumpfish que a la larga vamos a estarlo reventando con los escaldar que lo queremos hasta el excelente que lo dejó pasar el rival y vamos a estar viendo que entra con lo que viene siendo su Medichan el cual otro que se vio afectado con lo que vienen siendo los cambios de GBL avienta su psíquico obviamente ya no va a estar pegando igual nosotros aprovechamos y aventamos un meteorobola para sacar el escudo o derribarnos a ese Medichan lo derribamos entre Stumpfish aquí vamos a estarlo vamos a dejar ir lo que viene siendo nuestro Nintels Alola el cual el avalancha fue más que suficiente nosotros vamos a tratar de llegar a un escaldar no sin antes estar escudando un terremoto que obviamente a pesar de que esté bufeado a pesar de que no pegue como hace dos temporadas sigue doliendo el terremoto sacamos el primer escudo a Dioxys defensa el cual esperemos que no lleve avalancha esperemos que no lleve avalancha ese Dioxys y el rival avienta un rayito y eso lo saborea Tropius porque lo resiste vamos a estar aventando que viene siendo un hoja aguda el cual ya hizo el daño que tenía que hacer vamos a dejar pasar otro rayito 5 ataques nos sorprendió el rival va a aventar el back to back vamos a dejar lo que viene siendo nuestro querido y amado Tropius pero con nada de vida soporta y avienta un hoja aguda y nos hizo un tremendo catch el rival y Suikun solamente llega para cerrar el combate con dos escalar y no llevarnos la victoria te invito gente a que dejes un buen like más del 80% de los que ven los videos no está suscrito y me ayudaría un montón para poder llegar a la meta de 900 suscriptores antes de que acabe el año eso voy a lograrlo con el apoyo de cada uno de ustedes y sin más te invito a que no digas que opinas tu de Suikun con esta mejora que le metieron en GBL a mi me gustó me agrada porque le da mayor jugabilidad y bueno pasamos al match donde Nintels se va a estar reventando lo que viene siendo de Seibola tenemos que dejar pasar la distribución no quiero darle más ventajas al rival vamos a derribarnos a ese Seibola ya sabemos que con buenos Aibis Nintels le gana a Seibola vamos a estar dejando ir también a nuestro querido Nintels el cual ya hizo el daño que tenía que hacer con ese metiero bola vamos a estar escudando lo que viene siendo este cargado que va a ser ni más ni menos que un taquiaéreo y estamos a merced del rival pero si no me equivoco llegué a ver por ahí a un Buishkas el cual le bajamos del ataque aventamos el segundo escaldar y esto ya es comida para Tropius porque parece ser que no lo lleva con Ventisca aventamos el escaldar y esto va a estar sacando el último escudo vamos a tratar de llegar a otro escaldar no lo conseguimos pero hacemos el cambio que viene siendo nuestro Tropius el rival se dio cuenta y mejor se rindió pasamos al siguiente match donde vamos a ver con el Poké que terminamos la batalla anterior Buishkas el cual va a estar se enfrentando contra nuestro Suicom el cual va a estar aventando ni más ni menos que Bombafango no pasa absolutamente nada que fue otro usuario perdón otro Pokémon que llegó a recibir el ataque de escaldar que no lo recomiendo yo me quedaría más con Ventisca porque así tienes un mejor manejo de combates bueno pasamos a ver lo que viene siendo el escaldar despachamos a Buishkas y va a entrar Lantur y esto lo saborea nuestro Tropius porque atrás tiene un Jelly Sen y este está en jaque mate no hay mucho por hacer por parte del rival mejor se rindió y pasamos al siguiente match donde vamos a estar viendo a Suicom contra este Quagsire el cual es una versión oscura así que va a estar pegando más con sus cargados recibimos Bombafango no pasa absolutamente nada aventamos nuestro escaldar hasta el excelente y va a estar ya a menos de mitad de vida le hacemos un catch esperando que no sea roca filada no señores Bombafango y el rival me entra con su escaldar D el cual vamos a estarlo reventando aquí se nos fue un básico pero conectamos el golpe aéreo vamos a buscar llegar a otro golpe aéreo más que ese calcinación se volvió más batalloso más complicado de manejarse pues bueno aquí vemos que nos derriban a lo que viene siendo nuestro querido y amado Tropius capitalino vamos a estar escudando ese Boss Cautivadora y ahora si avienta otro cargado más esperando el Bola Sombra no señor Boss Cautivadora el rival hace el cambio a lo que viene siendo Suquaxire que inmediatamente lo vamos a estar despachando con un escaldar despachamos a Quaxire va a regresar lo que viene siendo ese escaldar D y antes de que viente un cargado vamos a estar aventando lo que viene siendo un escaldar el cual lo tumbamos y entra ni más ni menos que Asuma Real Asuma Real por favor bajate la defensa con ese escaldar conectamos escaldar le bajamos el ataque y esperando que Nintels haga lo suyo vamos a estar llegando ni más ni menos que a otro escaldar más aquí nos la jugamos, llegamos, conectamos y le volvemos a bajar el ataque y esto vamos a ver con que nos llega a sorprender el rival con un cara Antoña que estando bajado dos veces no hay mucho por hacer y nos llevamos la última victoria gente espero que te haya gustado el desempeño de Suikun si es así, te olviden de suscribirte un buen like y te suscribas eso me ayuda un montón y volvemos más de rato con un video más de equipos recomendados para subir en Ligas OPL nos vemos, hasta la próxima